Música Muy buenos días mi gente linda, mi gente hermosa, como están, como amanecen ustedes Yo amanezco bien, gracias a papito Dios, como siempre se los digo, es grato despertar siempre y agradecerle a él por ese suspiro de vida que nos da día a día para que en mi caso siga yo aquí fregándoles la vida a todos ustedes Caramba, desde este es su programa a pedir de boca me encanta estar aquí, me encanta mostrarles a ustedes lo que traemos todos los días con nuestras recetas que día a día estamos trayendo en esta temporada 2017 y por lo tanto también la ropa no puede quedarse por atrás así que bueno, yo quiero que me vean aquí, que Paulita me colabore con este planito bien bello, bien hermoso porque miren, miren este hermoso vestido, miren esta hermosura divino mi vestido del día de hoy por supuesto gracias a Mi Uma Boutique recuerden ustedes queridos televidentes que Mi Uma Boutique se encuentra ubicado en la calle 49 número 1827 zona rosa para que se vayan y degusten esta nueva colección tanto las mujeres como los hombres damas y caballeros, Mi Uma Boutique disponible para todos ustedes nos vamos a hacer una pausa chiquitica de entrada pero no se me despeguen porque ya regresamos con más voy a pedir de vodka ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? tenemos la solución pauta de alto impacto Digital Publicity la evolución de la publicidad sala de belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más muebles rústicos el bosque con garantía total y madera de la más alta calidad también encuentras filtros purificadores de agua los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en representaciones y distribuciones JIRED ubicados en la Plaza de Mercado Central Local 30 para una madre lo más importante es el bienestar de sus hijos Centro Médico de Pediatría Pedicentro Salud para tu Hijo ofrecemos servicios a prepagadas y particulares visítanos Centro Médico de Pediatría 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 Pediat Esto es A Pedir de Boca Caramba Y bueno, yo no puedo dejar de iniciar este programa Sin saludar precisamente a mi querido Wilson Prada Que nos acompaña todos los días a nosotros aquí en el set Hola mis noches, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios aquí Feliz de estar nuevamente en otro programa A Pedir de Boca Y hoy trayendo una recetica suavecita Una recetica fresca para todos los televidentes ¿Sí? Entonces de pronto no vieron el recetario al inicio Pues entonces se lo voy a presentar a Erika mismo aquí Entonces hoy va a ser un róbalo relleno de melón y tocineta En salsa de almendras Entonces aquí tenemos nuestro róbalo Que es más conocida como baza Tenemos nuestro melón, tocineta Y traje aquí una crema de leche Leche líquida, yogur Traje una mayonesa Almendras, cilantro Mantequilla, leche de coco Crema de coco, perdón Y unas papas a usted Una papa precocida ya O para llevar a freír Ok, perfecto Bueno, así como un mareito tremendo Pero bueno, estamos bien Son productos de los mariscos No, no te vengas tú con tus cuentos Menos mal que hoy la receta es diferente Así que, ¿por dónde vamos a iniciar? Bueno, mi Rochito, vamos a comenzar con nuestro róbalo Vamos a empezar a rellenar nuestro róbalo Permítame Dale Listo Vamos a hacer dos presentaciones diferentes Voy a abrir uno de mis róbalos ¿Sí? Yo ya traje previamente nuestro melocotón Nuestro melón, perdón El melón, yo iba a decir, bueno, ¿cómo así que el melocotón? Nuestro melón Sí, normalmente Estás haciendo entonces Abriendo nuestro róbalo Sí, entonces aquí voy a coger Y voy a rellenar Traje previamente ¿El melón? El melón Y ya lo traigo en rodajitas Ok Entonces aquí voy a llegar Antes de, perdón Voy a agregarles un toquecito de sal Bueno, y mientras él busca su toquecito de sal Yo quiero recordarles a mis queridas y hermosas televidentes Que recuerden que estamos de concurso Caramba Gracias y al patrocinio de Annabelle Country Annabelle Country, perdón Estamos precisamente sorteando estos 10 cupos Que completamente gratis Ustedes podrán realizar precisamente para que vengan Y puedan ser partícipes de esto que tienen que hacer Sencillito Muy sencillito Única y exclusivamente Inscribirse a través del WhatsApp Ya les voy a decir por aquí 318-527-3572 318-527-3572 Inscribanse a través de este WhatsApp Las personas que quieran asistir a este taller Y completamente gratis Sin inscripción Sin necesidad de hacer inversión para el presupuesto Lo pueden ir a realizar con todos los materiales incluidos Gracias a Annabelle Country Que estará por Barranca de Bermeja Precisamente entregando este taller para todos ustedes Ya veo que llevas un siguiente paso Sí, mi Rochi Aquí ya acabo de rellenar nuestro robalo Sí, el próximo lo vamos a hacer para que los clientes lo vean ver Aquí voy a rellenarlo Sí Es un robalo fresco Sí Voy a colocarle unos tres palillos Ok Listo Mi Rochi Ahí va a estar Quiero a quitar estas punticas Me voy a hacer un poquitico mi robalo Los botesitos que suban para que quede perfecto Sí Entonces voy a poner a precalentar nuestro sartén Ya lo tengo aquí encendido Sí Y voy a hacer con el otro ¿Me prestas porfa? Sí, claro que sí Entonces vamos a hacer lo mismo Pues aquí hago lo mismo Abro nuestro robalo Un poquitico Bueno, me encanta mucho la forma en la que se hace el relleno Porque es algo sencillo Que a veces nosotros creemos que hacer robalo a relleno Es únicamente agregarle sus verduras Agregarle sus tocinetas Y no, en realidad pues lo podemos hacer con cosas sencillitas Y también con un sabor gourmet delicioso Este robalo es bastante fresco El sabor del melón Me regalas un poco Es muy fresco Entonces nos va a brindar un excelente sabor Con el sabor fuerte de nuestra tocineta ¿Sí? Entonces no hay mucho que decir Con respecto a la preparación de nuestro De nuestro robalo No es nada complicado ¿Sí? Este sabor de esta tocineta le va a dar mucho que hablar ¿Sí? Lo importante es que de entrada se necesita El robalo, la tocineta Y las rodajitas de melón Y eso es lo que ustedes pueden observar En esta primera entrada De nuestra receta de día de hoy Para empezar a darle giro a nuestro melón Ajá ¿Sí? O sea, aquí ya ustedes entran Es apretar solamente Creo que en otras ocasiones Muchos me regalas palillos, porfa Ajá Bien Entonces aquí empezamos a asegurar nuestro robalo ¿Qué función va a cubrir nuestros palillos? Evitar que nuestro robalo se nos abra Bueno, asegurarlo Sí, asegurarlo Ok Entonces listo Aquí vuelvo Y hago lo mismo Retiro un poquitico los bordes Enjuago un poco las manos Listo Roche Aquí tenemos ya nuestro sartén Precalentando Sí, siento que está como Ya Bastante temperatura Entonces le voy a dejar un poquitico más Porque Ahí Listo Entonces aquí le voy a agregar Una cucharadita de aceite Ajá Y vamos a llevar a ver Perfecto Listo Entonces aquí Una Una y dos Como por Sí, como por seguridad Dice mi esposo Por si las moscas Sí Listo Entonces como está Bajita temperatura ¿Sí? Entonces Nuestro sartén está bastante caliente ya Pueden escuchar Sí Entonces aquí voy a llevarla Ya suena Voy a colocarle Nuestra tapa Para que se nos cocine Al vapor Más que todo Utilice mucho vapor Para esa cocción ¿Ok? Por eso lo dejé Bajita la temperatura Sí señor Bueno Tú dices que vas a llevar El robalo a la sartén Y yo voy a llevar A mi familia Precisamente A que deguste Una de las mejores comidas rápidas En Barranca Bermeja ¿Qué se llama? Mister Prada Rochi Es una de las mejores comidas rápidas De Barranca Bermeja Es muy recomendada Sí Está ubicada En la carrera 27 49 16 Ubicado en el Parque A la Vida Con un cordial abrazo Y caluroso Los invito a que visiten Mister Prada O hagan sus pedidos Al domicilio 602-1295 O el 310-295-3234 Cordial invitación Para que visiten Mister Prada Sí Rochi Entonces Mister Prada Totalmente Grata la invitación Para todos los barranqueños Para todos los barranqueños Bueno ya saben A visitar Mister Prada Queridos televidentes Bueno mi Rochi Entonces aquí ya Tengo una papita Que previamente la cociné La partí en cubos Y la cociné Ok La cociné al vapor Con salecita ¿Sí? Solamente Ahora yo que voy a hacer La voy a llevar a freír Ah ok Ese va a ser el acompañamiento Entonces voy a subirle Un poquito de temperatura Nuestra Nuestro aceite Y Rochi Tú me vas a ayudar A agregar Sí Que quede bien Bien fritica Que ese va a ser Nuestro acompañamiento ¿La voy a agregar? Entonces ya tú No tienes que echarla Toda siempre Por cantidades Ok ¿Listo? ¿Cómo estamos De temperaturas? Yo a él le subí un poquitín Pero no Dejé para que con un poquito Más de temperatura ¿Listo? Vale listo Entonces Bueno ¿Qué vamos aquí? ¿Cuál es el siguiente proceso? Podemos empezar a hacer Nuestra salsa Si queremos Vale Entonces Llevemos a esa temperatura Miramos con una papita No Toda le falta un poquito Sí señor La papa quedó en el fondo Ya me aprendí la tendencia Tiene que automáticamente subir Para saber que Rochi me regalas Un sartén abajo Por favor Vale Voy a mirar acá Cómo estamos Listo Mírame por aquí Este sartén está muy bien Entonces Aguantar la macherita Yo creería que ahora Sí las agrego ¿Verdad? Las papitas Sí Ahí van súper bien Pueden Espérame yo Y a mí me da miedo Agregarlas así Si quiere vamos a permitir Primero que estén las papitas Y ahí sí hacemos nuestro A ver De a poquita Rochi Si quieres para que Para que ¿Qué? Para que no se nos suba Mucho nuestro aceite Ok Para que se puedan Freír de la mejor manera Ok Si quieres me regalas el cilantro Voy adelantando otro proceso Para ¿Para qué? Perdón Para Mientras nuestras papas están Para no No recargar tanto Nuestra estufa Porque Siento que ¿Qué te parece si nos vamos A un corte comerciales pequeñito? Claro Rochi Vamos Mándalo Bueno Nos vamos a unas pausas comerciales Nos vemos en unos segundos Con esta receta De a pedido de boca Únete a las marcas Que hacen parte De la evolución De la publicidad Solo faltas tú Digital Publicity Déjate sorprender En la sala de belleza Prince Disfruta de diseños exclusivos De uñas con esmaltes americanos Lunes y miércoles 20% de descuento Calle 61 Número 1936 Barrio El Parnaso Casa Muebles Galería Para tocarlo mejor Visítanos en la calle 49 Número 2079 Teléfono 620 1962 Barranca Bermeja Los utensilios Para la cocina Y el hogar Los puedes encontrar A muy buen precio Y calidad En representaciones Y distribuciones JIRED Ubicados en la plaza De Mercado Central Local 30 En Distridora La Paz Este 29 y 30 de abril 10% descuento En todo el supermercado Y para todas las líneas Del hogar Distridora La Paz Donde es fácil Mercar Aplica condiciones Y restricciones Para una madre Lo más importante Es el bienestar De sus hijos Centro Médico De Pediatría Pedicentro Salud Para tu hijo Ofrecemos servicios A prepagadas Y particulares Visítanos Esto es a pedir de boca Queridos televidentes Recuerden ustedes Que estamos de rifa Estamos de sorteo Estamos de regalones Y que ustedes Se pueden escribir A través del Whatsapp Que yo les acababa De enviar hace un instante Caramba Espérate Porque me ha costado Aprendérmelo Sí señor Como si Si esa fuera Tacaña 318-527-3572 Aparece en pantalla 318-527-3572 Recuerden que estamos Inscribiendo A 10 personas Ya van 5 Ya va a decir Que ya va El 50% del personal Queridos televidentes Y adornar Y adornar Y adornar nuestra sala La misma sala Y claro Bueno Roche Aquí tenemos ya Uno de nuestros robalos Casi listo Está un poco difícil De darle el giro Con el palillo No el palillo lo rompería Ya aquí ya Dejamos que termine No ya está suelto Ya está como para retirarlo Ok perfecto Listo La papita como va Roche La papita va muy bien Yo creo que ya está lista ¿Verdad? Con un poquitico más Falta un poquitico ya Que doble un poquitico más Sí Eso Listo Bueno ya nuestro robalo Empieza a oler Que es lo más importante Esto quiere decir Que ya va con luz verde Caramba Sí Ya tiene Un olor muy rico Ya nuestro melón Y nuestra tocineta Se ha ido cocinando ¿Sí? Entonces ya Voy a retirar Voy a meter aquí la mano Un poquitico Ah Delicioso Ese olor que bota Espectacular Huele súper rico Claro que sí Bueno Ahora sí lo vamos a girar Voy a utilizar por acá Bueno Y mientras Wilson Busca sus materiales Pues yo quiero invitarlos Precisamente para que Estas y otras recetas Ustedes vayan Y se degusten Sin pensarlo dos veces Precisamente en su restaurante 920 Gourmet Recuerden que se encuentran Ubicados en el hotel Barranca Bermeja Plaza Y podrán ir a degustar Precisamente en la atención De mi querido Wilson O de mi querido Sergio Que están ahí siempre A disposición de todos ustedes Para ofrecerles De lunes a lunes La mejor comida gourmet En Barranca Bermeja Por supuesto con el restaurante 920 Gourmet Ya saben Ubicados en el hotel Barranca Bermeja Plaza Además que la comida costeña Está de moda caramba Sí claro Rochi Estás A pedir de boca A pedir de boca Dijo Rochi Sí Muy rico Entonces voy a retirar Un poquitico Que no he podido bajar La temperatura De nuestro fogón Para retirar Lo que ya nuestro Róbalo ya Llegar Yo voy a retirar Mis papitas Sí Sí ya están Ajá Aquí A sacarle grasita Sí por favor Que queden Las vamos Al igual Las vamos a Permíteme otro platico Por favor Porque este ya lo tengo Contado de grasa Reposando el cucharón De aceite Ok Un platico Me dijiste Rochi Y que vuelvan Y que vuelvan Y se nos queden Ahí parchadas De aceite Sí Bueno Ya aquí teniendo Un poco más Adelantados Nuestros róbalos No sé si Si Paulita Nos puede marcar Un poquitico más Nuestros róbalos Y ya ven Lo dorado que están Planito Ya pueden ver La déjalo ahí Para que ella lo pueda Sí No sé si ya Podemos enfocar Ahí Ya cogieron Olor Ya tienen cuerpo Ya nuestro melón Ya cogió sabor Y ven los jugos Del melón De la tocineta Muy rico Ok Bueno Ahora cuál es el paso A seguir Bueno Rochi Ya aquí ya terminamos Ya nosotros Simplemente Vamos a agregar Nuestra salsa Ajá Sí Ya nuestro róbalo Yo lo retiro Que termine De cocinarse Con la temperatura Que le va a quedar Sí Sí Entonces Rochica Lo sacamos De nuestro Sartén Pero lo quiero retirar Porque quiero utilizar Esto por aquí Porfa Sí Esto por aquí Porque quiero utilizar Nuestra sartén Para hacer nuestra salsa Vale Perfecto Voy a acomodar acá Nuestra mega estufa Ok Vale Ya quisiera yo tener Una estufa esta En mi casa Sí Rochica Está muy bonita Pero yo qué dije Yo dije lo contrario Yo dije Nuestra mega estufa Ajá Bueno Aquí voy a llevar Activar los sabores De nuestra almendra Ya esperamos Que nuestro sartén Coja a temperatura La almendra ¿Cómo hacemos Para que coja Se active? Tenemos que empezar A calentar nuestra sartén Y nuestro fruto seco Llevarlo al sartén Antes de agregarle Cualquier otra cosa Ok Sí Entonces Vas a agregarle Una cuchara Siempre la necesita De frutos secos Sí Aquí le pueden agregar Los frutos secos Que ustedes tengan en casa Los que deseen Sí Yo en esta ocasión Utilizé un almendra Que ahorita Arrochi Va a poder Ver cómo se activan Los sabores De nuestra almendra No voy a decir Que va a empezar A probar No No lo iba a decir Pero ya me dio Mi puyazo Mi guarapazo No importa En el comer Está en la vida Mijito Bueno Aquí voy a ver La temperatura Va a activar Los aceites De nuestra almendra Entonces va a empezar A botar un líquido Ah ok Al igual Yo no quiero Que llegue a ese punto Entonces en ese punto Le voy a agregar Un poquito de leche De crema de coco Y un poquitico de yogur Empiezo a mezclar Y luego llevo La mayonesa La leche líquida Y la crema de leche De leche Bueno Me encanta Nuestra sal Nuestra pimienta Bueno Me encanta este proceso De todas maneras Cualquier fruto seco Sirve para esto Pueden utilizar Cualquier fruto seco Pueden mezclar Varios frutos secos Arándanos Uvas Almendras En este caso tenemos Estas son almendras 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 Si nosotros sabemos Pues no se si conocen Que las almendras Son bastante grasosas Si Entonces son ricas En proteínas Ricas en todas Las vitaminas Que podemos encontrar Entonces por eso Muchas veces Nuestros médicos Nos recomiendan Comer muchos frutos secos Si si Eso es muy interesante Entonces si quieres Aquí me agregas Un poquitico de crema de coco La leche de crema Dale Poquita porque Bastante dulce Así está bien Y automáticamente Me regalas el yogur ¿Qué es eso? ¿Completo? No También una cosa de Así está bien Otro poquitico Puede ser Ya Bien Listo Entonces ya vamos Al paso a paso ¿Cómo fue? Esta salsa fue La almendras La llevamos a A temperatura Para que se active Y aquí le agregué Crema de coco Leche Yogur Y ahorita Lo voy a agregar Poquitico de 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 Crema de leche Esa es la crema de leche Ya Ruchi ya conoce Los productos Si todos sean blancos Ya Ya Otro poquitico Pues tienen contexturas Diferentes Exacto Listo Listo Ahorita vamos con la mayonesa Y la leche En el momento Ah pero no No enseguida Esperemos que con un poquito De temperatura Voy a agregar acá El punto de sal Acordémonos que nuestra crema Es dulce Caramba las papas Todavía le falta Ruchi Listo Si quieres mientras tanto Vamos recogiendo Y vamos montando Nuestro plato En el que vayamos a montar Ruchi No crees Perfecto Voy a probar Como va nuestra salsa De eso no creo Que vaya a utilizar más No Ok Ya si entonces Y nos queda Este si también Lo puedo retirar Ya también Listo Regálame La mayonesa porfa Voy Esta salsita Va a quedar un poco Como agridulce Si cualquiera Si cualquiera Dira Pero donde está Lo agridulce Cuando lo hagan Con nuestro yogur Con nuestra crema De coco Te van a dar cuenta Como se activan Los sabores agridulces Sin agregar Digamos piña Con un yogur Para que se active Y así se activan Sin necesidad Utilizar otros productos Bueno A mi me ha gustado Precisamente Esta temporada 2017 Porque se ha prestado Para que muchas televidentes En casa Se suelten En su cocina Un besito Para todas ellas Gigantes Caramba Un besito gigante Tenemos Minuto y medio Precisamente Para terminar Nuestro ensamble Del día de hoy Listo Arroche Regálame un poquitico De leche líquida Ya nuestra salsa Está Bonita Ahora Si un poquitico Así está bien Otro poquitico Otro poquitico Como para Ya Listo Arroche Entonces si quieres Suba nuestros platos Y hacemos nuestro Emplataje Aquí vamos a agregar Nuestro cilantro Ajá Si Ok Retiro todo esto Ya Y vamos a hacer Nuestro emplatado Estamos despejando Para poder hacer El ensamble Del día de hoy Listo Arroche ¿Qué plato Vamos a utilizar Arroche? A mí me gusta El alargadito El chiquitico El alargadito Listo ¿Será que ya? El alargadito Me dice Ay caramba Se me está llenando Mi papá Todos los buenos Suelen suceder En la cocina Querida Este leviente Y que alguna Me diga Si es en busca De verdad Algunas Algo se nos riega Se les regó Algo Arroche Se me iban regando Las papitas Se les rega A todo el mundo Creame Bueno Lo vamos a apagar Aquí voy a sacar Nuestro rojo Yo creo que vamos a alcanzar A hacer un solo ensamble Así que te regalo El ensamble Para ti Listo Y aquí voy a retirar Nuestros palillos Ok Y voy a utilizar Nuestro cuchillo Para hacer Nuestro montaje ¿Qué voy a hacer? Nos queda ¿Cuánto tiempo? Un minuto Un minuto Bueno Lo creería Que menos Aquí Sí Entonces voy a llevar A nuestro plato Voy a colocarlo boca abajo Sí Sí Y ahí voy a agregar Nuestra salsita Roche Ok Esta salsa quedó Espectacular Diga que la pruebes Y la papita Y la papita Se la vamos a agregar Sobre Ah Sobre Voy a agregarle un poquito de sal Para que también tenga su propio sabor Sí Y aquí Voy a agregar Nuestra Papita La papita Bueno ya pueden ir observando ustedes Mis queridos televidentes Como quedó la receta Del día de hoy A ver si Retiremos Este platico De aquí Y ya saben ustedes Ahí ya pueden observar Como huele El toque final Si lo pueden observar ahí En pantalla Y bueno Ya saben ustedes Queridos televidentes Con la imagen De nuestra receta Del día de hoy De este robalo relleno Nos vamos nosotros Queridos televidentes Pero recuerden que Mañana miércoles Ombliguito de semana Tendremos nuevamente Una cita en este A su programa Que se llama A pedir de boca Chao, chao Bienvenido para todos